Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río Naranjo, flor y una calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó Primero que sabe sufrir, después se va a poder partir y al final anda sin pensamiento Perfume, naranjo, flor, promesa, van a dar un amor que se escapa en el viento Después qué importa, después toda mi vida es el acción que me tiene pasado Eterna vieja juventud que me ha dejado acobarado como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para que dejara en el pecho Tanto dolor, dolor de vieja arbolea, canción de esquina, por un pedazo de vida en la gangoflor?